Bueno, ¿sabéis lo que me ha pasado? Que esto de la nueva mecánica está guay, de entrada bien, pero ya me está afectando a mi vida personal, me está empezando a pasar factura porque llega a producción y me dice, hemos traído para merendar unos croissants rellenos artesanales de chocolate blanco o negro. Digo, blanco o negro, y que me he quedado bloqueado, que no sabía que elegir, no sabía que elegir, digo, blanco, digo, no, no, negro, negro, blanco, pues que me he quedado sin merendar, macho, me ha salido, lo pierdes todo, lo pierdes todo, así, oh, decepción, decepción. Total, ¿qué me has dicho? Mañana te traemos tartas de manzana para que no tengas que elegir, ¿eh? ¿Se puede ser más tonto? Bueno.